Y en las jurisdicciones sanitarias analizan todos estos certificados de defunción que tienen alguna causa asociada potencialmente a COVID para, en función de esta información, definir si efectivamente esa persona falleció. Recordemos que hay algo que sucede que no es propio de la pandemia ni tampoco menos del COVID, que es muchas de las defunciones ocurren fuera de las unidades médicas. Muchas de las defunciones pueden ocurrir en los domicilios y eso ha sucedido durante todos los años. Son porcentajes altos, más de la mitad de las defunciones ocurren fuera de una unidad. Pero estas defunciones no se quedan en el aire, no se quedan a saber qué fue lo que pasó. No, hay todo un sistema integrado precisamente entre las diferentes dependencias que toma todos estos certificados de defunción y los hace transitar por un proceso de dictaminación a través del cual se está asignado.